¡Hola muchachas lindas! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos acá con Juan de Montreo El besito de la noche Te reto un juego Rápido Cada uno va a tener que ponerse Una galletita en el ojo Y con los movimientos de la cara Va a tener que llegar a la boca Tengo mis músculos de la cara Están perfectos Dale, va eh A ver, posicionemos ¿Verdad? 1,2,3 Otra vez ¿Cuánto más? 1,2,3 Seguí, seguí ¡Verdad! 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 Bueno, hasta acá para mi hoy ¡Adiós! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!